En el marco de nuestra fiesta anual, damos ilusión, con la descargación, de caminadas a la luna, a fe de redón, de comandos, un descollo, de comandos, un descollo, comenzamos, comenzamos. En el marco de nuestra fiesta anual, damos ilusión, con la descargación, de caminadas a la luna, a fe de redón, de comandos, un descollo, de comandos, un descollo. En el marco de nuestra fiesta anual, damos ilusión, con la descargación, de caminadas a la luna, a fe de redón, un descollo, de comandos, 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 un descollo ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Patricio está también con nosotros Miguel Barbosa el ex coordenador del suplemento del momento de Ecos de la Rosa también se encuentra con nosotros Miguel de la Colima Pablo Gutiérrez Nuestras noticias de la religión de la cultura 3 FM Wendy Juárez Rodríguez para sus patrocinadores también Tostadas de Monacho de la señora Marta Giza Yotitos House Comida China Adriana Mecina Diputada local Campintería La Polilla de Alberto Campuzana Tu foto de David Llamas Evo Galerías está también con nosotros Robert de Zip de Ricardo también está con nosotros Tostadas Doña de Nueva Luis de Llamas Capri y Alejandro y el licenciado de Gastronomía Alberto Novello Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Actualmente estudió en el Instituto Tecnológico Académico del Centro, junto a equipo que me hace en el área de la física y de técnica. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jenny Beratila Zarbay. Cuento con la edad de 17 años. Actualmente curso el quinto semestre en la Universidad de Colón. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Establecer tus metas es el primer paso para lograrlo. Con anhelo, cada año esperamos el inicio de nuestros testigos. Y hoy estoy orgullosa de formar parte de ellos, buscando con perseverancia alcanzar una de mis metas, llegar a ser la nueva reina de la feia y voz de comandos de 2018. No solo por obtener una corona, sino por tener la posibilidad de representar la cultura y tradición de mi pueblo. A mis 17 años me considero una joven insucial, responsable y decidida, dispuesta a aceptar con compromiso cada uno de mis papas. Esta noche, agradezco el apoyo y la presencia de todos ustedes. Mi nombre es Maite Carlas Espinosa. Estoy consciente de que el camino no será fácil, pero incultada por su apoyo, espero convertirme en la nueva reina de la feia y voz de comandos de 2018. Buenas noches y bienvenidos. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! Pues aquí, ya la tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, a ustedes que den a conocer que el municipio de Nuevo de los Abuelos, donde se fundó la primera corona en nuestro estado, de la normativa y de Nuevo de los Abuelos, esta decencia, pues celebramos un año más de culto y tradición, en honor a la santísima vida de la Candelaria. Yo, Miss Ileina, me siento muy orgullosa en el municipio, municipio que no se acepta los problemas sociales como todo el mundo, pero sí, a diferencia de los demás, por ser rico en la agricultura y gastronomía, misma que la abuela para su familia. Un municipio rodeado de grandes pesares, como son estas lindas playas, ríos y abuelos libres, y que es irme jurídicamente, humilde y trabajadora, que se recibe con su gran amor. Es por eso, que a mi 16 años, con un libro de bachillerato en la calle de Nuevo de los Abuelos, como un espíritu de grandes convicciones, el placer y en todas las, los llevamos y los sumas de la limpieza, esos mismos privilegiaciones que todos siguen aquí, me hacen decir que estoy orgulloso de comerse. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 todas son ganadoras, todas. ustedes verdadeiramente desde el momento en que están participando ya están ganando. va a ser una una. ahora sí que dentro de su currículum, dentro de su, de su, de su historial, por supuesto la Feria del Moro es la mejor feria, el estado porque lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. un reconocimiento, un agradecimiento para sus familias y una felicitación para cada uno de ustedes por participar en esta bonita feria, lo reitero se lo digo a ustedes medios de comunicación con quienes estoy muy agradecido porque me han echado la mano para dar a conocer lo que hemos venido realizando en nuestra feria, también por supuesto saludar a la contadora que también forma parte de mi felicidad así también con un amigo Pepe, José que también ahí nos ha venido echando la mano a todas y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí, decirles que en esta feria vamos a hacer todo lo necesario vamos a tener una feria totalmente limpia una feria que va a trascender dentro de esta administración de verdad que me siento contento de que la feria tiene un buen rumbo felicidades Sonia por el trabajo que viene realizando al frente del Iperité sé que junto con su equipo de trabajo vamos a darle buenas puestas a la ciudadanía donde comence y por supuesto también estoy orgulloso de estar acompañado también dentro de esta administración de funcionarios y funcionarios bien comprometidos funcionarios dedicados y funcionarios de 24 horas del día como quien siempre he tenido ese gran respaldo así es de que felicidades que la pasen bien y yo les voy a decir les voy a dar más prueba de un amigo de un hermanazo que es quien trae muchos artistas y que me ha echado ahí mucho la mano la muchacha que estaba cantando que está muy bonito y ya te la querías llevar yo creo que estamos o no están a gusto vos lo están pasando a gusto entonces que se quede la muchacha y el maniacho que se vaya que se quede pues se va a quedar entonces vamos a iniciar la gente una vez más ¿sale amigo? vamos a hacer otro ratito aquí degustando esta bonita música de la música que nos identifica nosotros como mexicanos muchas gracias a las familias de las candidatas a la reina por esa confianza que nos brindan aquí que ellas puedan participar y que sean ahora sí que dígidas representantes de este bello municipio de Tecobrán en esta administración ya logramos tener una reina a nivel estatal en esta ocasión la verdad nos la robaron pero en esta no nos vamos a dejar la que se hace de reina aquí la vamos a hacer reina de todos los cantos muchas felicidades y que la pasen a todos muchas gracias por las palabras de nuestro presidente principal José Eduardo de García Invitamos a nuestra directora de PT Soledad López Buenas noches agradezco la presencia de los diversos medios de comunicación con la cobertura de este evento hecho especialmente para ustedes anunciamos que Tecomán está arrancando su máxima fiesta Feria de Limón Tecomán 2018 a los padres de familia por la confianza en nosotros y al apoyo a sus hijas en esta experiencia al presidente y el equipo del comité de problemas encabezado por Carmen Macías al presidente municipal José Guadalupe García por la confianza y el respaldo tendremos una fiesta única hecha para todas las familias que comiencen yo en los siguientes días les comunicaremos de alguna hora de prensa para hacerles saber todos los eventos de febrero por lo pronto bienvenidos y disfruten de este evento Buenas noches Vamos a invitar a Ricardo por favor para que sea empujo con el presidente municipal y la directora de PT le hagan el presidente arreglo todo acá vamos a ver las candidatas Llamamos en este escenario Alejandra Torres en este momento oficiales ya son candidatos a fe de deportes de Comand dos mil y dieciocho Alejandra Torres participante con el número dos participante con el número dos dos participante con el número Agradecemos a todos los estudios de comunicación por estar aquí presentes en esta deportación de hoy ¿Hasta policial? ¡Cheers! Participante número 3, Daniela Parías Llamamos a la participante con el número 4, Aranza Guadalupe Díaz Llamamos a la participante con el número 5, Aranza Guadalupe Díaz Nuestra siguiente delegada es Mimsy Merina. Mimsy Merina Mimsy Merina Mimsy Merina Mimsy Merina Mimsy Merina Gracias. Gracias.